a problema que ha traído este tema señores lo felicitan sin el decreto pero además de eso es tendencia en las redes sociales porque están exigiendo que ese hombre tome posesión de su cargo de un cargo que uno oficiosamente piensa que sí que ya va para allá pero oficialmente el presidente no lo ha hecho público pero como si todo esto fuera poco por el afer por el asunto guido gómez mazara el lindo hotel se acaba de armar la de troya ustedes acuerdan de eso se armó la de troya cuando decía silvio paulino buque en la ambulancia bueno se armó eso mario herrera no tiene más detalles pero la información que no que nos llegó es que en palacio se armó un pleito pero no un pleito de discusión como ustedes recordarán que trascendió un pleito que se había dado en palacio de unos dimes y diretes que vino directamente del despacho val o sea del despacho presidencial el pleito que tuvieron macarrulla y louis donde macarrulla le dijo tres de san antonio pero ahora aunque fue en palacio fue en una oficina que está cerquita en la de paliza y la información es que nelson arroyo se apersonó a la oficina de paliza a reclamarle algunos detalles del asunto evidentemente del supuesto decreto de guido que no ha salido razón por la cual la gente de guido se habían apersonado en el lindo hotel y que en el calor de la discusión con ese asunto supuestamente arroyo le brincó encima a paliza tal tal cual se me está con uno de su tamaño le voló arriba si yo creo que si hubiese uno más grande yo creo que a chulo no le hace eso claro le voló arriba a paliza a tal y se almundó en ben ben ahí a tal punto que tuvo que intervenir la seguridad del presidente hablando que el cusep ahí sabe que el presidente tiene sus escoltas evidentemente en palacio hay seguridad cuando una trifulga así en despacho de estos ministros las seguras son los últimos en trance y los que están ahí son de confianza imagínate tú dos guardias en la pared con un ministro y un dirigente de la trompa iba al bollo y si no se los dos que tiene esa confianza a quien tú le echa mano y lo más rato me voy sabe que está votado están ellos señores no peleen no no hay que proteger a la paliza quién pero por eso bajo la seguridad del presidente y ahí le echó el guante a cada uno y lo despegan como dos gallos venga acá cristiano pero la información es que fue nelson que le fue encima a paliza el director de indotel si todavía oficial entonces aquí a mí me llama atención dos aspectos de esta situación la primera es porque nelson porque paliza no es que no no va a ser el decreto exacto el presidente javier nadal porque el nelson en ese sentido va a reclamar la paliza parecido que fue paliza que le pidió a lo que quitar a nelson y pusiera a guido y no el mismo presidente quitar aquí donde lo que me da a entender el segundo aspecto que lo que me llama atención es que pudiera ser de aquí ya yo sí estoy de alguna manera analizando especulando como tú quieras interpretarlo parece ser entonces que la sugerencia producto de que nelson no aceptara lo que el presidente le ofreció y lo que ha trascendido una sugerencia o se sugiere que posiblemente él esté siendo designado como embajador en un país fuera y un político local no le interesa y más como nelson que supuestamente tiene un proyecto presidencial parece que la sugerencia de mandarlo para allá pareciera que fue paliza y él fue pero yo te he pedido a ti que yo quiero ser embajador porque entonces no puede darse el lujo embajador 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 en españa no el embajador en españa juan bolívar el día ese es inamovible porque se trascendió en españa pero supone tú que lo manden como consul o como embajador el gran problema para un político local y que tiene aspiraciones es que están sacando el terreno y eso es y eso lo sabe cualquier político cónsul en oviedo eso sabe cualquier político entonces el hecho de que se haga esa movida con una tentativa de desarticularlo como al hospital eso es lo que pone agreste a nelson entonces fue una estrategia más una estrategia de de paliza para desmontarlo porque y si lo hizo paliza que es donde vengo yo con mi articulación y estoy conectando los hilos no es verdad que lo hizo con desconocimiento del presidente por ciento bueno parece a todo esto que viene por aquí y tú te come ese marrón y salimos de de eso como candidato porque pero lo que no tenía en mente paliza era que te iba con una pescosa porque eso no estaba en los cálculos con esto concluyo tiene que saber que en un país como este presidencial y la máxima popular política inclusive de los dirigentes a un presidente no se dice que no y ya trascendió que él le dijo que no al primer decreto que iba que él era que iba como mérito de mí y yo no debe pensarlo a presidente puso dos años esperate a rollo le dijo que no creo que que no creo que no tiene que pensar como que le iba a vivir no no lo vamos que eso fue a nos fue mi canal no 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 él ya está divagando en el canal también pero originalmente lo vamos por el programa que todo mira tirando primicia en otros canales mira tú tienes un contrato aquí mira de exclusividad mira la información fue manda viene de energía y minera de su arroyo y quien iba para deportes era Valentín, y luego dijeron déjame pensarlo, el presidente, el presidente le dijo un dimatum, tienen hasta las 5 de la tarde y esa fue la razón por la cual los únicos decretos que salieron el día fue que esos dos, ah no sé 100 fulano en deporte y fulano en el mismo, bye bye, entonces después de eso ya él tiene el primer detrás le dijo el presidente déjame pensarlo no fue un rotundo, pero déjame pensarlo, el presidente ok que fue lo que le ofreció, o sea ahora si lo meten como embajador o cónsul fuera que vuelve a decirle que no era el presidente está propuesto a quedarse fuera tú me entiendes, por eso está airado Nelson Arroyo yo lo que calculo aquí, yo especulando, bueno si él fue donde Paliza eso es porque esa sugerencia de ponerlo en esa otra posición que lo saca del terreno, parece que vino de Paliza y por eso él le fue encima a Paliza, ahora yo lo que agregaría, si eso es así no creo que Paliza lo haga una movida así, sin el conocimiento del presidente no, Paliza no hace nada Paliza está ahí como tú sabes la sangre nueva, el joven presidente del partido pero Paliza no va a tomar una decisión así ahora lo que yo digo que Arroyo media trompa de esa que le dio a Paliza esa por lo menos media trompa se la dio al presidente Abinader simbólicamente tú dices que él estaba viendo Paliza y veía la cabeza de Luis claro que sí ahorita le boció, toma Luis toma Luis, perdón, Paliza en Palacio, no, no así son, así son no hermano, oye otro problema yo nunca, o sea ha sido sorprendente las dos ocasiones la primera vez que trascendió una situación así en Palacio no, no, sí, 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 y estamos empezando y este segundo año tú sabes cómo son los segundos años periodos periodos que estos segundos periodos los funcionarios están más radicales a recoger que van a recoger full imagínate la recogida que dieron en el segundo periodo de Danilo los funcionarios de Danilo imagínate lo que van a hacer esto ahora y va con un presidente que ha dicho que no va yo me decía no, pero que sabes que yo no creo que no vaya yo aquí lo que me sorprende es el hecho de que si tenemos este tipo de situaciones en Palacio cuando usted tiene otros espacios mi hermano si usted va a una situación si usted sabe que va así si usted está en una oficina afuera vaya al partido visítelo si se van a entrar a trompa pues vayan al culo cachorro y reliten esas vainas como usted se le tira al Palacio al Ministro a la Presidencia pero mira lo que ha causado Guido ¿no? o sea Guido es lo que pasa es que Guido Guido tiene Guido opera yo estoy loco que pongan Guido opera Guido no Guido no habla Guido le da para allá mira que Guido le puso un ultimato también fue al presidente un ultimato al presidente también ¿quién Guido? Guido pero claro que él puso un ultimato tú en el 16 de agosto dijo que en 48 horas iba a conocer si iba a ser funcionario del gobierno o no y ya han pasado y ya han pasado como 5 días no 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 han pasado como 5 días no han pasado 5 días no ya han pasado ¿cuántas horas? van 48 horas fue el viernes 16 de agosto no no fue el 16 de agosto ¿cuándo fue? eso fue hace dos días y medio dos días y medio han pasado más de 48 horas hace rato él lo dijo antes él lo dijo antes del fin de semana papá entonces yo soy el viernes 16 de agosto que estima a saber en 48 horas pero sabes que eso cuando yo lloraba laborable yo todo eso cuando yo lloraba laborable lo único que se cuente te lo está contando mal bueno Abinader yo Abinader no invento con Guido ¿eh? yo Abinader no invento con Guido no no papá Abinader Abinader le venga a ti vos lo ha demostrado sí pero los presidentes nos desafían ¿eh? los presidentes nos desafían el último el último que desafía un presidente el último o sea los dos últimos que yo he visto el último no dos yo he visto dos desafíos a dos presidentes el primero fue este general Rojas Rojas sí 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 Rojas Tabar me parece sí Rojas Tabar en el 96 a Leonel Fernández claro yo no se relajo el presidente y Leonel lo canceló lo partió cuatro canceló él y tres más y Leonel dijo no es que me me emplazó me emplazó y públicamente me emplazó respeto a confianza a los privados y por lo menos pero usted hace públicamente era un deber de Leonel pero tú sabes pero tú sabes por qué que él estaba regado sí pero le faltó el respeto no pero fue por algo feo que estaba regado y el segundo fue o sea fue por algo escúchame Mario que hay que decir a la gente si no lo sabe a él lo involucraron en algo feo que fue en la desaparición del narcisazo sí que tampoco fue un no fue de que no a mí no 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 oye por qué pero en una investigación eso no fue Leonel el encuentro no fue el distrito exactamente entonces creo que Guillermo Moreno sí Guillermo Guillermo lo estaba investigando bueno tú sabes entonces y luego fue Danilo con Franklin Almeida Ranciera que el extinto el difunto Franklin Almeida siendo funcionario del gobierno de Danilo Medina por posiciones políticas en favor de Leonel y en contra de Danilo él separaba él iba a los medios de comunicación como que él no solamente que no era funcionario sino que él era opositor de la oposición insultando a Danilo y de todo porque si tú también porque él dice Danilo dijo bueno mucha gente que está en el gobierno están en favor de Leonel y eso para mí no es problema ahora usted es funcionario mío está faltando el respeto del presidente y yo no puedo permitir que un funcionario mío me esté faltando están en los partidos entonces las dos veces que yo he visto que un funcionario de turno aprovechándose de la confianza de la situación tenga razón o no falta al respeto a la figura presidencial lo han partido pero tú sabes que en el PRD PRM hay una cultura de ponerse como funcionario tú sabes eso ¿verdad? a la cultura y el más reciente el más reciente precedente fue con el mismo Roberto Fulcar recuerda que en el despertador él se nombró ministro de educación él dijo que el decreto que estaba esperando no lo dijo yo no lo dijo literalmente así pero en sentido figurado en sentido figurado lo que dijo fue mira el decreto que yo estoy esperando lo que yo tengo es ministro de educación y así fue o sea se nombró antes de salir el decreto porque él estaba esperando porque él decía pues están durando mucho exactamente están durando mucho ex síndico del distrito nacional Plan Renove exactamente todo da todo el pedigree que tú quieras él se nombró ministro de interior de la policía también hizo una operación y era otro que iba para allá que tenía inclusive más mérito ministro de interior de la policía yo me nombré Pedro Franco Badia que en ese entonces no tenía la mejor de las relaciones con Hipólito eso también eso también hay que decirlo Alejandriana Guzmán recuerdan Alejandriana Germán Alejandriana Germán el espectáculo que dio en una toma de posición cuando no quería el decreto que le dio sí lo que pasó fue que ella esa vez que ella era ministro de educación y le hicieron ministro de la mujer la bajaron rega y se vio en cámara se vio en cámara ella tratando de hablar con con Leonel para reclamarle eso y los otros la monia atrás tratando de escúchame de nuevo la banearon ese fue lo más cercano el tacleo como el que le hicieron a la gobernadora el tacleo que le hicieron a la gobernadora de Santiago lo más cercano pero no ya ahí dejó de ser la dama de yeso acuérdate que le decían no al revés después de ahí se revolteó después de ahí fue la dama de golfil claro porque la denigraron no después de eso ya fue ministra de educación superior y de todo eso fue un ascenso pero ya no estoy ya ahí pasó pasó un poquito por esto el presidente instituido y nosotros dieron inclusive don Álvaro decía se revolteó lejano una mujer como ella puede hacerle eso un presidente no pero estoy con tu propia lógica de sentido de que los que han desafiado a los presidentes no pero tuvo que aceptar su cargo el ministro de la mujer denigrado pero nada señores ya ustedes saben no guardan la forma en el PRM pero ni siquiera ni de lo bajo fondo ni arriba a mi lo que me gusta no radio guarda nada es una cámara húngara te acuerdas el discurso de nosotros cuando llegaron al poder esta gente el gobierno no es un botín aquí no se va a repartir y no somos iguales mira como están matándose no y lo dijo no lo ratificó otra vez el presidente ahora recuerda que él dijo en una actividad no fue en fue en Elías Piña donde fue que entregaron los apartamentos de donde es que el director yo no recuerdo bueno en la actividad más reciente que tuvo el presidente ahorita se tira para alcalde o síndico o senador el del Indri por todos esos apartamentos mira soy yo que traje toda esta vaina aquí a la peli de Moud ese es ese Olmedo se llama Olmedo Cava lo que no recuerdo donde era que estaban en que ciudad ellos estaban entregando algunos apartamentos nuevos y ahí se armó un lío porque estaban repartiendo esos apartamentos entre los compañeros del PRM y a la cabeza parece que estaba Olmedo buscando esos apartamentos y anteriormente en la primera oleada de apartamentos que se habían entregado se vio y trascendió un video donde el presidente le echaba un boche a él y a la gobernadora y después se quedó ahí nadie supo de qué era y ahora el presidente en vez de hacerlo ahí lo dijo públicamente y dijo esto no es un botín el que va a tener problemas lo dijo allá se encontró extraño eso y trascendió el hecho de que era eso que estaban repartiendo los apartamentos y el presidente dijo que no quiere ver a un solo dirigente realmente en un apartamento de esos excepto que sus condiciones sean las que se están definiendo para que tengan un apartamento la gente de bajos recursos que necesita un apartamento así y después se lo dijo públicamente entonces acabó otro base un botín están diciendo eso por allá con los apartamentos con los dirigentes pequeños pero aquí en la élite en un palacio se estaban matando por lo poder eso es lo que da cuerda Mario a mí me me enerva cuando tuve ese tipo de discursos de que ah que nadie sabe repartir esto como botín y precisamente se da un ejemplo con los dirigentes bajos o sea lo de arriba están con grasa comiendo más que el diablo haciendo todo tipo de negocios por lo que uno ve por la reconfiguración que está haciendo del estado el presidente de la república por la ficha que está moviendo lo que tú estás viendo es que se va a privatizar todo el estado va a ser una gigante esa entonces o c por a como tú quieras y el de abajo con el cede del ejemplo porque el problema es el político si el problema es el político y usted arriba hace lo que le da su maldita gana porque eso es eso es eso fue lo que dijo en sentido estricto eso fue lo que dijo el presidente y mira si nos han tomado el pelo y así tampoco mira si nos han tomado el pelo recuerda que cuando entraron cuando entró el gobierno el primer periodo del gobierno se habló mucho y eso inclusive le gustó a Faride porque ella cuñó ese discurso vamos a eficienciar el estado vamos a reducir el estado vamos a eliminar ilusiones de que eliminar ilusiones ha subido la nómina pero no solamente eso sino que la más atacada que fue el Fomper la más atacada porque inclusive está en un caso de corrupción o pero salió en un decreto ayer el decreto que crea la empresa esa con fondos públicos está atada al Fomper que del Fomper es que van a dar los recursos entonces ya tú puedes saber si hay intención de eliminar el Fomper también el ministerio de la juventud fue uno de los ministerios que la misma Faride tenía en la lista de que no pero eso es distinto porque ella puede decir eso pero no puede serlo así porque el ministerio de la juventud tiene un aval de acuerdos internacionales de juventud y hay una ley general de juventud no es lo mismo una institución creada por decreto una institución por ejemplo como el Fomper a decretazo exactamente tiene o la óptica tú crees que ella no sabía eso lo que tú estás diciendo ahí pero que se fue populismo promesa de campaña con eso pero que se fue populismo pero es lo que te estoy diciendo eliminarlo y crear el ministerio de la familia para eso hay que hay que consensuar eso en la cámara una vez llegaron allí nunca hicieron ninguna iniciativa para encaminar eso no y mira que el ministerio se la puso bombita al ministerio de la juventud porque ahí empezaron a pasar escándalos desde el primer día claro por lo menos lo primero de incumbente y van a tener problemas nacionales e internacionales porque es un acuerdo como Milet ya ha tenido problemas que quitó todo lo que le dio la gana de quitar es cuando se puede ellos cuando quieren quitar Obilei por Dios bueno muchachos pero no hay muchachos cuando quieran hacer lo ha hecho Mario está haciendo un desastre con eso que yo quiero que vean el ejemplo argentina por cierto para que ustedes evalúen el caso señores pero no se lleven nada más de lo que dicen los libertarios en las redes porque ahí se se jodieron tienen un monopolio en las redes exacto salgan de las redes busquen periódicos busquen diferentes otras fuentes lean lean Página 12 por ejemplo lean otros diarios que no sea solamente Clarín y hasta Clarín que es antiperonista tiene cierta tiene noticias donde tú te vas dando cuenta de las cosas que están pasando usted se va a dar cuenta que han le han le han mochado en buen dominicano le han mochado la cabeza a muchísimas instituciones pero eso no implica mejor gestión mejor eficiencia no es automático esa vaina de que estado más chico más eficiente yo estaría de acuerdo con un estado más chico claro que sí siempre y cuando siga siendo un estado fuerte no tengo ningún problema con esa vaina que bajemos instituciones que se eliminen la botella claro que si quien no está de acuerdo con esa maldita vaina ahora no es tampoco privatizarlo todo porque privatizarlo todo tiene una mentalidad de gerencia en la cabeza de gerente y yo no quiero que yo no quiero un gerente que sea yo no quiero un gerente presidente yo no yo no quiero que yo no quiero un presidente que sea gerente yo quiero un político un tipo que un tipo que haga una gestión de estado yo no quiero un gerente de una empresa privada un estadista un estadista yo no quiero yo no quiero y que al presidente de Cereceria Nacional Dominicana yo no quiero eso pero que hay un plan sabes que yo no quiero eso porque hay un plan demonizando al político bueno yo no quiero eso demonizando al político y ensalzando la figura del empresario exitoso que no tiene intereses en la política mierda mierda y que cuando un buen empresario que es multimillonario rico decide introducirse a la política es un acto de altruismo porque es una persona que como no va a buscar beneficio personal va a ser un servicio este 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 porque todos los casos de corrupción están incentivados comprados e impulsados por los empresarios quizá con los cuartos del estado ahora bien esta estrategia de demonizar al político porque no es verdad que todos los políticos son corruptos la inmensa mayoría de los actores políticos la inmensa mayoría de todos los sectores son honestos trabajadores y les interesa el bien común de la política perdón hay un grupo si la inmensa mayoría la inmensa mayoría de los políticos vamos a hacer otros cortes con eso no porque no todos gobiernan maracayo no todos tienen la oportunidad el gran problema es la corrupción cuando tu agarras una candidatura verdad y le elevas el precio quien tenga el dinero para comprarla es que la tiene y como eso es lo que ha pasado aquí que se han comprado por la corrupción por la corrupción no son los políticos los que están ocupando los cargos más importantes son los que la compran narcotraficantes y empresarios que la compran para servirse entonces esa vagabundería que han hecho ellos se están titlando al político y con esa demonización del político están ahora privatizando al Estado y tu ves ahora que aquí no se puede hacer nada que siempre había funcionado sino a través de un fideicomiso de una privatización y yo te voy a poner un solo ejemplo el tema aquí de la energía eléctrica tu puedes decir lo que tu quieras pero aquí estábamos en un punto de equilibrio aquí se dañaron los inversores dejó de ser negocio vender inversor y baterías aquí en este país la gente estaba acostumbrada a tener luz esto iba a la baja en el tema de las pérdidas por menos de un 25% y ya estamos casi en un 50% de pérdidas de pérdidas ¿verdad? sorpresivamente cuando se le ha vuelto a entregar todo el sistema al sector privado y pareciera que esta debacle fue intencional para justificar la privatización coño entonces aquí toda una maldita empresa separada la energía un fideicomiso la policía un fideicomiso la educación un fideicomiso mira ahora con el tema de transporte un fideicomiso coño todo un fideicomiso veremos prontamente como el gobierno va a ser también un maldito fideicomiso así mismo es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir y recuerda de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión para el Gran Santo Domingo canal 500 503 de Wintveo eso es Siembra TV que también se transmite podemos visualizarnos en las principales cableras del Cibao Central que no va a salir en las próximas en las próximas que ya y su division